Música Estamos celebrando el Año Nuevo Chino El Año Nuevo Chino, a diferencia de nuestra celebración en Occidente que nosotros es del día 31, el día primero, aquí el Año Nuevo Chino dura 15 días a partir de la luna nueva, es la segunda luna nueva después del solsticio de invierno por eso siempre va cambiando la fecha, es la luna nueva y desde la luna nueva hasta la luna llena son los 15 días de celebraciones Música Es el Año Nuevo del Dragón de Madera En el Zodiaco Chino hay 12 signos y van rotando entre ellos Este año le toca al dragón, que es una figura de autoridad, es una figura de fuerza, es una figura de fortaleza, de riqueza De hecho se identificaba a los emperadores con la figura del dragón El primer dragón fue el primer emperador, el que está enterrado donde están los soldados de Terracota, que habrán visto Él fue el primer emperador y fue el primero que fue identificado como el dragón, nombrado como el dragón Esta figura del dragón se repite cada 12 años Ahora la madera es uno de los cinco elementos de la medicina china y de los elementos chinos Ellos no le llaman elementos como tal, sino son las transformaciones, cómo se van transformando los elementos de uno a otro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!